Ozuna, quiero viajar con mi novia, pero yo no puedo, no tengo dinero Y a la pelada la llevé, una cerveza ya se dio En el mar chiquita me enchulé, con el beso que me dio No te voy a engañar, soy un pobre diablo No tengo pa' gastar, pero es de gratis mi amor Y a la pelada la llevé, una cerveza ya se dio En el mar chiquita me enchulé, con el beso que me dio Y no te voy a engañar, yo soy un pobre diablo Yo no tengo pa' gastar, pero es de gratis mi amor Pobre diablo, ese momento no puedo olvidarlo No tengo pa' cortear tu cuerpo, pero pa' quererte eso no es necesario Necesario Pobre diablo, ese momento no puedo olvidarlo No tengo pa' cortear tu cuerpo, pero pa' quererte eso no es necesario 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 Como no tengo un peso, que pego y te robo un beso No llames la policía, que este amor no tiene precio Y esos ojos que me encantan más que la criptomoneda Apunta lo que te deba, te doy todo lo que yo tengo Y a la pelada la llevé, una cerveza ya se dio En el mar chiquita me enchulé, con el beso que me dio Y no te voy a engañar, yo soy un pobre diablo Yo no tengo pa' gastar, pero es de gratis mi amor Y a la pelada la llevé, una cerveza ya se dio En el mar chiquita me enchulé, con el beso que me dio Y no te voy a engañar, yo soy un pobre diablo Yo no tengo pa' gastar, pero es de gratis mi amor Pobre diablo, ese momento no puedo olvidarlo No tengo pa' cortear tu cuerpo, pero pa' quererte eso no es necesario Necesario Pobre diablo, ese momento no puedo olvidarlo No tengo pa' cortear tu cuerpo, pero pa' quererte eso no es necesario Necesario Cuando tú estás conmigo, me siento millonario Se me llena el bolsillo cuando beso tus labios Cuando tú estás conmigo, me siento millonario Se me llena el bolsillo cuando beso tus labios Pedro Gabón Ozuna, baby Yeah